Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy comienza el análisis de Streets of New Capena, la nueva colección de Magic, que sale el día 28 en Magic Arena, pero que este mismo fin de semana siguiente la vais a poder disfrutar ya en presencial, en físico, en vuestras tiendas favoritas. Como viene siendo habitual, esta es mi sección favorita del canal, cada nueva colección que sale, una de las cosas que más disfruto es leer las cartas, es aprenderlas, conocerlas, ver las nuevas mecánicas, los nuevos dibujos, los nuevos nombres, los nuevos planos, todo lo que conlleva una nueva colección de Magic y como digo, es lo que más feliz me hace de todo. Vale, aviso a navegantes antes de comentar. Vale, va a ser largo, ¿de acuerdo? Lo voy a dividir en 7 vídeos, uno por cada color, ¿vale? Son 5 colores, así que hoy comenzamos con el color blanco, mañana veremos el azul y así sucesivamente. Luego tendremos las cartas multicolores, que creo que hay más cartas multicolores que de cada color. Y luego por último, el último día veremos artefactos y tierras, o tierras sin, o sea, mejor dicho, cartas sin colores, artefactos y tierras. Así que vamos a comenzar con el color blanco. Voy a intentar ser más o menos conciso, ser rápido, porque estos vídeos se suelen hacer bastante largos y no quiero que eso ocurra. Me gustaría que fuesen lo más rápido posible, quiero decir. Y no voy a hablar delimitado, no voy a hablar ni de draft ni de sellado, ¿de acuerdo? Haré un vídeo aparte específico sobre una guía de draft y de sellado, pero me voy a centrar únicamente y fundamentalmente en construido, concretamente dentro de todos los formatos construidos que existen, voy a hablar fundamentalmente de formato estándar, ¿de acuerdo? Porque hablar de otros formatos es irse ya demasiado a lo loco por muchos. A lo mejor si quisiera hablar de Legacy, pues dices, bueno, las tres cartas que son buenas para Legacy de esta colección. O si quiero hablar de Modem, pues las cuatro o cinco cartas que son buenas para Modem, lo mismo podríamos decir. Pero en cambio las colecciones están diseñadas para estándar. Así que, venga, vamos a ello. Comenzamos, primera carta del color blanco de Streets of New Capena, Calles de Nueva Capena en español, Observadora Angélica, por seis de maná, es un 3-3-buela, que te va a costar uno menos por cada ciudadano que controles. Vais a ver que hay muchas escrituras que son ciudadano, pero aún así, aunque esto dices, pues tienes tres ciudadanos, entonces solamente cuesta tres de maná, por tres un 3-3-buela tampoco sería especialmente bueno. Así que es una carta diseñada para limitado, no es una carta de esas competitivas o buenas para construido en un principio. Vale, por cierto, otra cosa que os tengo que comentar que no he dicho, y es que no he leído ni una sola carta de la colección. Bueno, sí, tres o cuatro cartas de la colección habré leído, más o menos, pero no he hecho ni caso a ninguno de los spoilers, ni avances, ni adelantos, no me he leído prácticamente ninguna carta, no he leído ni oído opiniones de nadie, es decir, llego a esto completamente virgen. O sea, todas las opiniones que os voy a dar son opiniones personales, voy a dar mi opinión sobre la colección, lo que me parecen las cartas, si me gustan, si no me gustan, ese tipo de cosas, pero como os digo, es algo totalmente personal, es algo totalmente genuino, porque no las he leído, va a ser la primera vez, y era una cosa con la que quería comenzar el vídeo, y al final no lo he dicho hasta este momento, ¿vale? Que lo sepáis. Por tanto, observadora angélica no es una carta buena para construido, es una carta para limitado. Agente de apoyo, por dos es un 1-1, ojo que es ciudadano y es humano, son tipos de criaturas muy relevantes en Magic últimamente, cuando el agente de apoyo entra al campo de batalla, pone un contador más 1-1 sobre la criatura objetivo. No es que sea una bomba, por dos es 1-1, pero este tipo de criaturas no son malas del todo, sobre todo si tienes alguna forma de sacarla y meterla en juego y ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo decís, vale, pero es que tenemos ahora mismo en estándar la aspirante a luminarca, que es igual, por 2-1-1, por 2-1-1, pero que al comienzo de cada combate pone un contador más 1-1 sobre la criatura, que es mil veces mejor que esto. Aún así, esta carta no es absolutamente injugable, es una pena que no cueste 1, que cueste 2, pero no es absolutamente injugable en construido, ¿vale? Además es común, o sea, poca pega. En limitado es muy maja, pero no voy a hablar del limitado, que al final me voy mucho por las ramas. Luchadores de la sala de baile. Por 5 es un 3-5, guerrero humano. Siempre que los luchadores de la sala de baile ataquen, los luchadores de la sala de baile y hasta una otra criatura objetivo que controlas ganan ambas a tu elección la habilidad de dañar primero o vínculo vital hasta el final del turno. Ahora construido no es suficientemente buena esta carta, porque un 3-5 por 5 de maná, hay cosas mejores. Hay muchas cartas que son buenas, pero no son suficientemente... Esta no es el caso tampoco, esta no es buena. Esta es una carta diseñada para limitado. En limitado es molesta. Cuando ataques, ella y otra criatura que esté atacando, hasta otra, hasta una otra criatura que esté atacando, ganan o dañar primero o vínculo vital a tu elección. Es muy buena en limitado. No quiero hablar de limitado, que al final del vídeo me dura 3 horas. Pero en construido no, no es una carta jugable, porque hay cosas mejores. Por 5 de maná, en el color blanco hay unos dragonazos por ahí, que son mucho mejores, y algunos ni se juegan. Bendición de seguridad por un maná blanco instantáneo. Pones un contador de escudo. Esta es una de las nuevas mecánicas de la colección sobre la criatura objetivo. ¿Qué es un contador de escudo? Si fuera a recibir daño o a ser destruida, en vez de eso, remueves dicho contador de escudo de ella. La verdad es que me gusta mucho la mecánica. Esta habilidad es nueva, es muy interesante, es muy lógica, muy razonable. ¿Cómo no existía esto en particular hasta ahora? Existía algo parecido, que era la habilidad de regenerar, pero solamente la parecida. No es exactamente igual que esto. Y además, adivinas 1. Parece una carta muy buena. Me parece que es una carta bastante... Bueno, muy buena, ojo, no nos hablamos locos. Una carta bastante jugable. Las cartas de protección siempre se juegan en mazos que tienen criaturas muy valiosas y que quieres protegerlas por un solo maná blanco y encima adivinas 1. Estas típicas cartas al final acaban viendo algo de juego en algún mazo que las requiere, ¿vale? Así que es una carta muy interesante. Novata de los mediadores. Por un maná blanco es un 0-4, vale, típico muro. Ojo que es ciudadano, volvemos al tema de los ciudadanos. Y por 5 de maná, que puedes pagar con híbrido verde o azul, la noventa de los mediadores tiene una fuerza y resistencia base de 5-5 hasta el final del turno. Por 5 de maná se convierte en un 5-5. No es una carta para construido, porque construido hay cartas que son mucho más efectivas. Por un maná ya pegan algo, pegan 2 o lo que sea, ¿no? Y entonces no es una carta de construido, es una carta para limitado. Es interesante para limitado esta carta, ¿eh? Bastante bueno decirle al limitado. Comprar tu silencio. Por 5, conjuro, exilia el permanente objetivo que no sea tierra. Su controlador crea una ficha de tesoro. El tesoro es un artefacto que puedes girar y sacrificar para dar maná de cualquier color, como ya sabéis, ¿no? Es una carta para limitado. Tiene un coste muy alto, ¿vale? Los anticripturas buenos en construido, sobre todo que solamente lidian con un permanente, además que no sea tierra, siempre lo de que no sea tierra, bueno, los removals, vamos a decir, general, porque es para cualquier permanente que no sea tierra. Los removals en general, para que sean buenos o competitivos en construido para estándar o algo así, necesitan tener un coste más bajo, sobre todo si solamente hace un objetivo aún permanente. Esto sería bueno en construido si costase 2, por ejemplo. Hasta coste 2 estaría bien. Incluso coste 1, ¿eh? Porque al ser conjuro y al darle una ficha de tesoro al controlador, pues realmente es bastante flojilla para... Sería incluso floja a coste 1. Bueno, a coste 1... Es que es cualquier permanente, vale. Si a coste 1 sí que se jugaría. Para limitado no es mala, ¿eh? Es una carta diseñada... Es que esta carta no es que sea buena o mala en construido, no, no. Es que está diseñada para limitado. Es una carta buena en limitado, eso sí, pero no es una carta para construido. Bueno, de momento, ¿qué carta hemos visto para construido? Vamos a hacer una pequeña recapitulación. De momento, las cartas que hemos visto... Limitado, limitado... O sea, draft y sellado, ya me entendéis. Cuando jugáis ese formato en el cual os dan los sobres para que montéis vuestro propio mazo, ¿no? De lo que os salga de los sobres. Bueno. Limitado. Esta carta es un poquito mejor... Yo creo que esta es un poquito jugable en construido. Limitado, limitado. Vale, comenzamos con una serie de cartas blancas que están diseñadas, obviamente, diseñadas pensando en el formato limitado. Que sea variado, divertido, competitivo, rápido... Bueno, que sea lo que ellos quieran que sea, ¿no? Pero que se nota que está diseñado para ese formato. Vamos a ver cuándo empiezan las cartas de construido. También una cosa. Casi todas son comunes, las que hemos visto. Claro. Las cartas más poderosas de una colección son todas comunes. Hay dos poco comunes y todas las demás comunes. Las cartas más poderosas de una colección son las raras y las míticas. Ahí es donde va a estar la crema. Así que tranquilos, paciencia. Esgrimista famosa. Por cuatro. Es un 3-2, druida elfo, que tiene la habilidad de asociación. Otra habilidad nueva, ¿no? Siempre que otra criatura que entra al campo de bate... No, siempre que otra criatura entra al campo de bate, ya bajo tu control, pon un contador más uno, más uno sobre la esgrimista famosa. Muy chula la carta. Tiene un costo un poquito alto. Yo creo que... Me recuerda un poco, ¿sabéis aquí? Al compañero de manada da Hany. Siempre que ganas vidas le pones un contador más uno, más uno. Esto es parecido, pero con criaturas. ¿Qué es lo que pasa? Que el compañero de manada da Hany es por dos de manada un 2-2. Y esto ya te pide cuatro de manada. Es un costo un poquito alto para lo que son los estándares de construido, ¿no? Así que yo entiendo que es una carta más para limitado que para construido, pero es interesante porque un mazo de estos que te puede generar muchos tokens de criaturas, muchas fichas de criaturas, podría hacer que esto fuese gigante muy rápidamente. Es interesante, al menos. Pero ya digo, esta es evidentemente diseñada para limitado. Barreta de ciudadano. Por dos, artefacto equipo. Es decir, se equipa pagando dos de manada sobre una criatura. Dice que cuando entra al campo de batalla creas una ficha de criaturas ciudadano verde y blanca 1-1 y luego le anexas la barreta de ciudadano. Está bastante bien. Los equipos estos que al entrar en juego ya crean su criatura a la cual equipan, está muy bien porque si no tienes criaturas de qué te sirve un equipo. Así te aseguras tener una criatura. Vale, dice que la criatura equipada obtiene más 1-1-1. Por cierto, como el token que pones, la ficha de criatura que pones es un 1-1, al darle más 1-1-1 por dos de manada tienes un 2-2. ¿Vale? Poca pega, ¿no? De momento. Y tiene pagarme blanco, girarlo, sacrificar la barreta de ciudadano y destruye el artefacto o encantamiento objetivo. Me parece bastante buena esta carta. Esta carta sí que es para construido. Esta carta es bastante jugable. Pensad la cantidad de artefactos y encantamientos buenos que hay actualmente en estándar. Pues esta barreta de ciudadano en mazos blancos de criaturitas, un típico mazo blanco agresivo de criaturas. Te puedes meter barretas de ciudadano y en caso de que haga falta pues muy sencillo ahora sacrificas la barreta para destruir algún artefacto o encantamiento que pueda tener el rival. Dado que por sí misma como estamos comentando es por dos 1-2-2 por sí misma, ¿no? Que además si te matan en la criatura el equipo queda en mesa y puede equipar a otra criatura. Muy buena esta carta realmente. Hasta el momento desde luego la mejor carta que hemos visto ya que como os digo hablando siempre de construido de formato estándar. Lógicamente esta carta es demasiado floja para otros formatos ni siquiera para alquimia ni histórico. Sería jugable ni mucho menos Pioneer, Modern, Legacy, Vintage y ese tipo de cosas. ¡Ojo! ¡Ojo Legacy Vintage! Es que romper un 2-2 que puede romper artefactos o encantamientos es algo bastante valioso sinceramente. No, pero es una carta interesante. Desde luego es buena. Escudante sofisticada por 4 es un 2-2 que cuando entra en el campo de batalla bueno, entra con un contador de escudos sobre ella. Lo que hemos comentado antes que si fuera a recibir daño o ser destruida no recibe ese daño o no es destruida pero se le quita el contador de escudo, ¿no? Bueno, pues mientras sea tu turno obtiene más 2-0. Obviamente esta es una carta también para ilimitado. Construido por 4 de mana un 2-2 que durante tu turno es un 4-2 en cualquier bloqueo va a morir. Es cierto que tiene el escudo pero aún así ya digo el corte para construido es bastante más exigente. Pensadlo, comparadlo con otras criaturas blancas que hay en estándar ahora mismo que por muchísimo menos mana te aseguran algo mucho más concreto y contundente probablemente. Bueno, primera rara que vemos de la colección el despoblar cuando ves en el color blanco un coste 4 dos manas genéricos y dos blancos uno siempre piensa en la ira de Dios además siendo conjuro. Vamos a ver qué pone el texto yo aún no lo he leído no quiero mirar porque sé que va a poner destruido todas las criaturas vamos a ver qué pone cada jugador que controla una criatura multicolor roba una carta y luego destruye todas las criaturas es una ira de Dios es una ira de Dios yo estaba pensando no puede ser una ira de Dios de coste 4 así tal cual vale, es una ira de Dios con matices porque si tú controlas criatura multicolor tú robas carta si el oponente controla criatura multicolor roba carta ¿vale? aún así es una ira de Dios de coste 4 es muy buena esta carta muy muy buena va a marcar estándar lógicamente porque siempre que hay ira de Dios en estándar ese formato estándar saben que está que está marcado por la ira de Dios y esta ira de Dios de hecho hemos visto algunas iras de Dios parecidas a esta en los últimos años y se han jugado de coste 4 que le puede dar una ventaja al rival le puede dar de robar una carta pero también te la puede dar de robar a ti está bastante bien la verdad la carta muy buena se va a jugar muchísimo así que preparaos que la ira de Dios vuelve a estándar ya sabéis que a ver teníamos el ruinascar que el ruinascar se podía jugar con profetizar pagando 2 primero y luego 3 por él en total son 5 y el ruinascar es muy bueno y se juega mucho creo que el despoblar puede acompañar ese ruinascar durante un tiempo en algunos mazos hey planeswalker primera mítica de la colección el spez resplandeciente vamos a ver que estas son muchas líneas de texto se lee bien espero que se esté leyendo bien por 5 de mana planeswalker que entra con 5 contadores de la alta vale perfecto primera habilidad más 1 elige hasta una criatura objetivo con un contador más 1 más 1 y un contador de volar dañar primero vínculo vital o vigilancia a elegir de entre todas ellas sobre esa criatura a ver es una buena habilidad ninguna pega con ella vale el único que has pagado 5 por un planeswalker que entra con 5 más 1 contador ya serían 6 de lealtad no está mal es que la primera habilidad es muy buena contador más pero tienes que tener una criatura ¿entendéis? bueno o sea decir elige hasta una hasta una puedes elegir 0 vale o sea la habilidad la puedes activar aunque no tengas criaturas pero como digo es una habilidad que para sacarle partido para sacarle provecho necesitas una criatura así que es una pequeña pega porque muchas veces muchas veces no siempre los mazos de planeswalkers nos llevan criaturas vale bueno pensad una cosa tenemos un planeswalker blanco ahora mismo no sigo leyendo hasta ahora no me parece mala pero hay un planeswalker blanco ahora mismo en estándar que es la emperatriz errante que es buenísima buenísima no sé si esta elspez va a poder estar a ese nivel de momento el más 1 bueno similar de hecho lo que pasa es que la emperatriz errante tiene una habilidad que es destello que la pone a un nivel mucho más alto vamos a seguir el menos 3 menos 3 ya es un menos muy fuerte dice mira las 7 primeras cartas de tu biblioteca puedes poner una carta de permanente con valor de maná de 3 o menos de entre ellas directamente en juego con un contador de escudo además sobre ella de modo que la próxima vez que fuera a recibir daño perdón o a ser destruida no recibe ese daño o no es destruida y se le quita el contador pon el resto en el fondo de tu biblioteca en un orden aleatorio carta de permanente coste 3 o menos mirando 7 cartas del top son un montón de cartas y esto implica tierras encantamientos artefactos criaturas lo que sea siempre y cuando sea de coste 3 o menos es un rampeador esto no se le ocurre en el color blanco puedes poner una tierra en juego si quieres y además tendría contador de escudo si tuviese algún tipo de utilidad normalmente no suelen tener utilidad ese tipo de cosas pero el menos 3 es muy poderoso está bastante bien es decir es un 2x1 automático tú juegas la Elspez y automáticamente pones un permanente gratis en juego la pregunta es ¿merece la pena un coste 3? ¿sabes? ¿merece la pena pagar 5 de manada por un Plainswalker para quitarle casi todos sus contadores para poner un coste 3 que no sabes cuál va a ser porque tú miras 7 cartas del top y pues hay cualquier cosa no me parece nada mal en cualquier caso verá juego creo que si no existiese la Emperatriz Errante esta Elspez vería juego el problema es que la Emperatriz Errante le va a suponer un gran un gran impedimento a esta Elspez para que se juegue no sé de momento mala no me parece del todo me parece buena no me parece nada mala la verdad la primera habilidad me parece buena la segunda habilidad al menos 3 es bastante buena también y el problema es la otra que cuesta 4 y que tiene destellos muy buena el problema es que le va a quitar el puesto a esta Elspez ya veremos y el menos 7 dice que creas 5 fichas de criatura ángel blancas 3-3 con la habilidad de volar que no está mal las habilidades definitivas suelen ser bastante definitivas bueno las llamamos definitivas pero no se llaman así generalmente a los planeswalkers los planeswalkers siempre tienen una habilidad que es menos mucho menos casi menos 10 menos 8 menos 7 menos 6 menos mucho y esas habilidades solemos llamarlas definitivas porque en muchas ocasiones las haces en cuanto las tienes y el planeswalker se muere al quitarle todos los contadores y generalmente son casi victoria automática bueno típica habilidad definitiva no es de las mejores tampoco es de las peores pero típica bueno vamos a ver si esta nueva rara uy llamamos rara mítica rara experta en rescates sería un buen objetivo para el menos 3 de elspez vamos a ver por 3 de mana es un 3-2 con vínculo vital no está nada mal y además es bribón y humano buenos tipos de criatura dice que cuando entra al campo de batalla regresas la carta de criatura objetivo con valor de mana de 2 o menos de tu cementerio al campo de batalla y esa criatura no puede atacar ni bloquear mientras controla la experta en rescates o sea la experta en rescates va a ser tu representante en mesa mientras está en juego cuando deje de estar en juego la experta la criatura que ha reanimado el cementerio de coste 2 o menos podrá atacar y bloquear es muy buena esta carta esta carta es muy buena y con que funciona muy bien con criaturas con habilidades de entrar en juego sobre todo sin ir más lejos la primera criatura o la segunda la segunda criatura que hemos visto en este vídeo era precisamente una criatura que al entrar en juego ponía un contador más uno solamente la comento como ejemplo donde va a ser buena esta experta en rescates es muy buena donde va a ser buena va a ser especialmente buena en dos tipos de mazo bueno en un mazo que pueda reunir estas características para generalizar mazos que tengan la posibilidad de tirar cartas al cementerio para tener cosas que reanimar cuando la juegues en el turno 3 y mazos que tengan criaturas con habilidades de entrar en juego que te merezca la pena reanimar el cementerio obviamente parece que va a encajar en los mazos con negro blancos negros con Gastedionda el zombie ese que pone fichas de tesoro o menos unos menos unos hasta final de turno a otras criaturas murcielogos la que tiene a prender el uno uno por uno que vuela que tiene a prender negro que cuesta un mano negro ese tipo de cartas ahí es donde dices esta experta en rescates es buena esta carta es muy buena y seguramente vea mazos veamos su presencia en mazos de ese estilo mazos también sacrifice con rojo quizás o con rojo negro rojo negro blanco el caso es que la carta esta es bastante bastante buena muy muy competitiva aquí ya estamos empezando a hablar de cartas muy buenas y es lo que os comentaba antes que cuando ves las comunes y las poco comunes las comunes son casi todas malas para construido no son diseñadas para construido esto mira esta yo creo que un poquito las poco comunes a veces alguna más por ejemplo esta la parte de esta no me ha gustado pero sobre todo las cartas de construido las cartas que se van a jugar en estándar son las raras y las míticas este despoblar se va a jugar seguro esta elspez aunque sea un poquito peor que la yo creo que es un poquito peor que la emperatriz un poquito bastante peor que la emperatriz aún así seguro que algo de juego llega a haber y la experta en rescate realmente es una carta muy buena como veis raras y míticas son las cartas buenas de la colección dinero 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 aprende algo bueno ya sabéis lógicamente Wizards of the Coast quiere vender sobres quiere ganar dinero vendiendo sobres y si las cartas buenas son comunes pues no tienes que comprar casi sobres para conseguirlas te voy a poner las raras y las míticas multitud reunida por tres es un 3-1 ciudadano humano que cuando entra al campo de batalla puedes buscar en tu biblioteca cualquier cantidad de cartas llamadas multitud reunida mostrarlas ponerlas en tu mano y luego barajar que buena no es la primera que existe de este estilo ha habido varias cartas en historia de magic que ya no me acuerdo como se llama el bicho pero el más típico el más conocido es por 2 de maná un 1-1-1 vuela y que cuando entraba en juego te buscabas las otras 3 copias que llevas en el mazo y te las pones en mano directamente es decir 2 de maná estabas robando 3 cartas ya sé que las 3 cartas son 3 pajaritos de esos concretos y con esto pasa lo mismo con la multitud reunida tú pagas 3 de maná para buscarte otras 3 copias de ella misma ¿vale? es un roba 3 por 3 de maná dirías ah pero no robas 3 cartas las cuales quieras robas estas 3 sí sí pero son 3 cartas más en tu mano que pueden ser aprovechadas para cualquier otra cosa por 3 es un 3-1 tengo un poco un dilema con esta carta ¿es buena para construido? casi seguro que sí o sea no sé si al final verá juego o no lo verá pero el mero hecho de que una carta te dé otras 3 siempre es bueno aunque la carta en sí la carta en sí es mediocre por 3-1-3-1 el pajarito que os estaba comentando por 2 eran 1-1 y la época en la que más brilló era una época en la que había equipos que bueno se equipaban barato que tenía mucha sinergia con los equipos entonces la ventaja de cartas que te daba y que eran unos unos voladores por solamente 2 de maná este cuesta ya 3 aunque llega 3 pero no vuela como digo tiene ciertas cositas que le hacen un poquito peor la multitud reunida que el pájaro que os estoy comentando el 1-1-1 vuela ese que os decía antes pero que era similar y hay otras cartas que hacen creo que había por 3-1-2-2 si no recuerdo mal había por 3-1-2-2 que hacía lo mismo que esto también y ese no recuerdo haberlo visto jugar este por 3 al menos pega 3 pero como digo la ventaja de cartas es relevante no digo que esta carta vaya a ser buenísima y que vaya a ser super jugada pero hemos visto ejemplos parecidos a estos y que sí que han sido buenos así que vamos a dejarla ahí como una posible carta jugable para construido bueno vamos a decirlo en inglés guiada puente de esperanza por 2 es un 2-2 ángel uy ojito es un ángel legendaria vuela y vigilancia por 2 un 2-2 vuela vigilancia es interesante como mínimo sobre todo tipo de criatura ángel para el mazo de ángeles que no es malo del todo ¿sabéis lo que le falta al mazo de ángeles? costes bajos y este es un coste bajo así que ojito a esto para el mazo de ángeles cada otro ángel y además hace algo con los otros ángeles que interesante cada otro ángel que controlas entra al campo de batalla con un contador más 1-1 adicional sobre él por cada ángel que ya controles ¿what? ¿cómo cómo? que además tiene otra línea más que dice lo giras y agregas mana blanco para lanzar ángeles esta carta es buenísima es legendaria y es coste 2 pero aún así se va a jugar de 4 en 4 en los mazos de ángeles ¿serán buenos los mazos de ángeles? a ver no son malos del todo ahora mismo pero es que esta carta les va a pegar un empujón muy grande muy buena la carta hace que puedas meter en el turno 3 ángeles de coste 4 que entrarían con contador más 1-1 por cada otro ángel que controlases por cada ángel que ya controles la propia voy a decir guiada no sé si decir guiada 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 la propia guiada ya es ángel es que lo normal es que esta carta no hubiese sido ángel ¿vale? para que no fuese tan fácil todo pero es que es ángel vuela vigilancia por 2-1-2-2 o sea puedes es que es buenísima esta carta es muy buena no no sé si es buena incluso fuera de mazos de ángeles por 2-2-2 vuela vigilancia no hoy en día ya no sería buena pero antiguamente sí por 2-1-2-2 vuela vigilancia aunque fuese legendaria bueno pero el caso es que para mazo de ángeles brutal el mazo de ángeles no es malo de todo esta carta me ha fascinado me parece buenísima 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 y no solamente para estándar en alquimia si es que aún alguien lo juega y en histórico hay mazos de ángeles buenos se pueden montar mazos de ángeles buenos y esta guiada lo que va a hacer es impulsarlos muchísimo realmente wow la carta es muy ya estoy deseando jugar ángeles ya tengo 4 comodines guardados para guiada ya os lo digo 4 comodines ya los van a ir para esta guiada en cuanto pueda para jugar el mazo de ángeles vale mítica puente de halo por 3 artefacto mítico que tiene 3 habilidades la primera por un mana blanco la giras y enderezas obligatoriamente como coste vale por cierto importante para los que 6 nuevos en magic todo lo que está antes de los 2 puntos a la izquierda de los 2 puntos es el coste y lo que está a la derecha de los 2 puntos es el efecto vale entonces como coste obligatoriamente tienes que pagar un mana blanco girar este artefacto y enderezar una criatura girada que controles si no no puedes activar la habilidad porque no puedes pagar sus costes si no tienes una criatura girada que controles es curioso bueno el caso es que dice creas una ficha de criatura ciudadano verde blanca 1-1 vale por 3 de mana jugarlo por un mana blanco te crean un 1-1 pero con un coste un poquito complicadillo segunda habilidad por 2 blancos girar el artefacto y enderezar 2 criaturas giradas que controlas es que es difícil tener 2 criaturas giradas que controlas una ya es difícil pos 2 el doble robas una carta por 3 más 2 con requisitos complicados algunos mazos lo van a poder aprovechar mazos de criaturas criaturas que puedas girar para otras cosas para sacar mana o cosas por el estilo me mola esto con centinela de los jasperas suena interesante por ejemplo vamos a ver robar una carta está muy bien solamente puedes activar una vez y con criaturas que al girar enderezan cosas imaginar que puedas enderezar la fuente de halo bueno eso ya para combos de hecho incluso me acabo de dar cuenta de que eso puede generar combos y luego por 5 de mana girarla y enderezar y enderezar 15 criaturas giradas que controlas ganas el juego aquí gato encerrado me imagino que en esta colección hay otra carta con la que esto tiene que generar una sinergia muy loca tiene que ser porque girar 15 criaturas tuyas si es para atacar es tontería porque si es para atacar si has girado para atacar ya has ganado la partida pegando de 15 como mínimo ya estás ganando la partida y si son criaturas que giras para extraer mana de alguna manera entonces todo gana más sentido y más sinergia me entendéis la carta esta es buena esta carta es buena no sé si verá juego en mazos normales no tiene pinta de que vaya a haber juego va a haber juego en mazos de combo o en mazos muy sinérgicos de tokens de generación de mana con criaturas o algo por el estilo que puedan abusar mucho de ella interesante como mínimo muy muy interesante de hecho nunca había visto una carta así sinceramente es la primera vez en la vida que veo una carta así y realmente realmente una carta que creo que es buena le tiro un rescate por 2 encantar criatura por tanto es aura hay diferentes tipos de encantamientos los que ponen encantamiento a secas se ponen directamente sobre la mesa pero si pone aura son encantamientos que se ponen sobre un permanente entonces te indican a continuación el tipo de permanente en concreto en este caso es criatura la criatura encantada no puede atacar ni bloquear y tiene por 2 de mana es un pacifismo una criatura no puede atacar ni bloquear pero esa criatura tiene pagar 7 para que el controlador de pedir un rescate que eres tú el que lo ha jugado sacrifica pedir un rescate y robas una carta además activa esto solo como un conjuro lo que está entre comillas será el texto que gana la criatura que estás encantando o sea que es un pacifismo malo porque el rival puede llegar a pagar 7 para quitarse el pacifismo de encima así que el pacifismo ya no es una carta que se juega en construido muy 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 rara vez ves un pacifismo en construido en estándar hace muchos años yo creo que no veo ninguno y esta carta es un poquito peor es una carta de estas en limitado es buena diseñada para limitado virtuoso iluminador por 2 es en 1 a 1 que daña 2 veces las criaturas de dañar 2 veces siempre son peligrosas porque a poquita fuerza que les des hacen el doble o sea que si le das más 2 ya pega 6 o sea cuidado con eso además es fribón y es humano buenos tipos de criatura dice que siempre que el virtuoso iluminador sea objetivo de un hechizo que tú controlas confabulas o sea no sé qué es confabular porque es la primera vez que lo leo pero lo vamos a leer a continuación tú le tiras cosas a tu virtuoso iluminador y él confabula a ver qué es confabular robas una carta bien luego descartas una carta luego descartas una carta o sea robas descartas y además si descartaste una carta que no sea tierra le pones un contador más 1 más 1 esta carta es muy buena de hecho es muy buena esta carta de hecho ya teníamos un mazo no era bueno el mazo blanco blanco-verde de hechizos de criaturas que crecen cuando lanzas muchos hechizos que crecen con instantáneos y conjuros o con hechizos que no son de criatura por ejemplo o en general dopadores que cuando hay varias hay varias de hechizos en estándar no me voy a poner aquí a recordarlas todas creo que de Strixhaven por lo menos hay dos mismo no recuerdo los nombres pero ahora mismo en estándar ya había una serie de criaturas que crecían al lanzar hechizos ¿vale? instantáneos, conjuros o en general hechizos que no fuesen de criatura esta es otra más y esta tiene la virtud de que además daña dos veces así que hazle objetivo tres o cuatro veces con dopadores y estás pegando de 20 además de que robas descartas además de que le pones contadores más uno más uno creo que este Virtus Iluminador tiene potencial de ser una carta jugable en construido e incluso de crear un mazo ya no en torno a él sino en torno a las criaturas similares que ya existían y él como estandarte de ese mazo me parece muy bueno el Virtus Iluminador muy interesante supervisor motivante por tres es un 2-1 vuela clérigo y ángel los tipos de criatura perfectos para el mazo de clérigos o para el mazo de ángeles además ya hemos visto un ángel muy bueno antes ¿no? dice que cuando entra en juego ganas una vida y robas una carta ¡uh! bastante bueno y dice ah pero es una caca por tres es un 2-1 vuela sí sí pero en cuanto entra en juego ya hace dos habilidades robar una carta y además bueno es una habilidad vale pero es una habilidad con dos partes ganas una vida y robas una carta es bastante bueno para el mazo de clérigos o mazo de ángeles el de clérigos se va a aprovechar de ganar la vida porque al ganar vidas se disparan habilidades por ejemplo de poner contadores más uno más únicos así funciona para un mazo de clérigos quiero decir y para el mazo de ángeles es un poco peor porque en el coste 3 hay ciertos ángeles bastante buenos y este la ventaja que te da es ganar una vidita que a lo mejor no es relevante en el mazo de ángeles y robar una carta que sí que está guay pero como digo va a tener hueco esto en un mazo de ángeles podría ser la carta es bastante buena no es el primer bicho de este estilo de la historia de Magic y todos han visto algo de juego todos los de por 3 criatura que pega 2 y al entrar en juego robas carta algo de juego han visto y esta está bastante bien además vuela y además ganas vida es bastante buena bastante bastante buena esta carta de hecho bastante buena sí seguro que algo de juego habrá que ver si encuentra un mazo en el cual funcione sobre todo si es de clérigos o de ángeles supongo pero desde luego es muy buena carta muy buena creo que es la mejor común que hemos visto hasta el momento sin duda disparo mortífero por 3 instantáneo destruye la criatura atacante objetivo este tipo de cartas en construido suelen flojear de hecho incluso a veces en limitado estas cartas están más pensadas para limitado ¿por qué? porque a lo mejor la criatura del rival no te está atacando te va a ganar va a hacer que gane la partida el rival pero no te ataca no necesita atacar a lo mejor para ganar la partida ¿me entendéis? entonces es una carta que no es mala del todo pero hay anticriaturas mejores que esto esto en limitado cuidado con él también ¿vale? porque si el problema es que el rival os está bloqueando con esa criatura tan molesta y tenéis esto en mano y no podéis matarla y decís aquí quiero un disparo mortífero que no puedo usar así que la carta no es tan buena como pueda parecer en un primer instante porque el problema no siempre es que te ataquen también a veces es que te quieran bloquear o las habilidades que puedan tener esas criaturas y esto solo lidia con atacantes dejar inconsciente por 3 instantáneo que te cuesta 2 menos lanzar este hechizo si hace objetivo a una criatura roja ¿vale? una carta interesante ya piensas ya que vale para banquillos fundamentalmente ¿no? contra mazos rojos hace 4 puntos daño a la criatura atacante o bloqueador objetivo y tú ganas 2 vidas vale contra rojo es clave o sea esta carta no es buena para construido en general pero sí para los banquillos de estándar de construido si tú juegas contra un mazo rojo por un mana blanco por un mana blanco haces 4 daños a atacante o bloqueador prácticamente cualquier criatura roja está atacando siempre o sea es el modus operandi del color rojo y además ganas 2 vidas o sea no solamente previenes el daño de la criatura que te está atacando sino que además ganas otras 2 vidas adicionales lógica esta carta en yo creo que de base ningún mazo va a querer jugar en anticriaturas de este estilo no es malo del todo como anticriaturas pero evidentemente de banquillo contra rojo es buenísimo a ver no seré la primera de la historia que una carta así se ve jugar en construido de base pero tendría que ocurrir que el color rojo fuese muy dominante en el formato y que hubiesen muchos 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 mazos rojos con muchas criaturas rojas y tal y muy agresivos entonces esto se jugaría de base pero en principio es una carta para banquillo que es bastante buena de banquillo muy buena de hecho asistente de la maga por 3 es un 3-2 que cuando entra en juego creas un token 1-1 que pagando 1 y sacrificándolo contrarresta el hechizo objetivo que no sea de criatura a menos que su controlador pague un mana wow es bastante interesante por 3 es un 3-2 no es lo peor del mundo y además te pone otra criatura que es 1-1 o sea genial es un 2 por 1 es un 3-2 y un 1-1 por solamente 3 de mana 2 por 1 como os digo y además el 1-1 te permite fastidiar al rival va a tener que pagar uno más por los hechizos que no sean de criatura para que no sean contrarrestados es una carta bastante interesante Bribón Felino Felino no es un buen tipo de criatura al menos ahora y Bribón en el color blanco no creo que vaya a ser tampoco muy bueno sinceramente ahora mismo al menos yo creo no es una carta mala del todo podría llegar a ver Juego No Construido podría llegar a verlo así que bueno al menos es curiosa es interesante y no me parece nada mala Limusina Misteriosa por 5 sabía que algún día saldrían coches en Magi en Chey Coches bueno este no tiene ruedas vale al menos eso en su favor Limusina Misteriosa por 5 es un vehículo 4-4 que se tripula por 2 es decir tienes que girar criaturas que sumen fuerza 2 como que sumen 2 o más vamos mejor dicho bueno siempre que entra en el campo de batalla o ataque esta Limusina exiles hasta una otra criatura objetivo hasta que la Limusina Misteriosa deje el campo de batalla o sea es un Removall por 5 de maná juegas este vehículo y automáticamente ya eliges una criatura hasta una criatura y la exilias puede ser tuya o puede ser del rival y además puedes elegir hacerlo o no hacerlo bien mientras esté en el campo de batalla la Limusina si una se mete claro la idea es esa se abre la puerta y la secuestras es que esta conexión no sé si lo sabéis pero está un poco inspirada en temas de mafia y cosas delictivas básicamente es la realidad y esta carta es delictiva o sea esta carta es un secuestro tal cual o sea de abrir la puerta y secuestrar a una persona y meterla dentro mientras tengas la Limusina bueno pues si una criatura va al exilio de esta manera regresa al campo de batalla bajo el control de su propietario cada otra carta exiliada con la Limusina Misteriosa o sea bueno básicamente es eso ¿no? si exilias una de esa manera regresa al campo de batalla bajo el control de su propietario cada otra criatura exiliada con la Limusina Misteriosa por si tuviese más de antes esta parte no me acaba de encajar del todo yendo al tema es rara ¿vale? me llama la atención que sea rara no me parece muy buena porque por 5 de mana cargarte lo que pasa es que se tripula por muy poco ah bueno claro es que es cada vez que ataque no he dicho nada es cada vez que ataque o sea que las criaturas cada vez que entra al campo de batalla hace eso y cada vez que ataque devuelve las criaturas o sea en el coche solamente cabe una persona no puedes llevar más de un secuestrado es lo que nos quiere decir claro no me acordaba cuando leía al principio el texto ya me había olvidado que decía o ataque así que yo la juego exilio tu criatura y el turno que ataque con la Limusina exilio hasta una otra criatura si lo hago si lo hago tengo que sacar del vehículo la que ya estaba en la Limusina vale es interesante ¿sabéis con qué funciona? yo creo que funciona más con tus criaturas que con las del rival es decir criaturas que tengan habilidades de entrar en juego ¿entendéis? o sea saco de juego una criatura mía ataco la devuelvo al juego y hace su habilidad a lo mejor ahí es donde está la gracia de esta carta no me parece mala del todo porque al menos es versátil es versátil como anticriaturas contra criaturas del rival y es versátil como pirulera para hacer pirulas ahí dentro con tus propias criaturas pero en el fondo esta carta te está diciendo que secuestras gente abres la puerta de la Limusina la secuestras y ya está y solo cabe una persona en la Limusina una Limusina pequeña tratar por tres conjuro regresa hasta tres cartas de criatura objetivo con valor de maná total de tres o menos de tu cementerio al campo de batalla esta carta ¿cómo se llamaba? estaba en Icoria hace dos años el año pasado en estándar la teníamos estaba en el color negro exactamente igual a ver lo voy a leer otra vez a ver si la he leído mal regresa hasta tres cartas de criatura objetivo con un valor de maná total de tres o menos de tu cementerio en el campo tal cual es una reedición pero le han cambiado el color le han cambiado el color a esta carta el dibujo lo tengo completamente en la mente de cómo era la carta negra de la cual estoy hablando pero es que era exactamente igual y era muy buena se jugó mucho y y lógicamente es que es un reanimar tres básicamente reanimar tres criaturas de coste 1 ya está anda que no hay criaturas buenas de coste 1 que estás deseando que vuelvan a entrar en juego las he comentado antes gaste de onda y el ojo criaturas de ese estilo una carta muy buena el tratar como digo ya se jugó mucho la versión negra en Icoria en el estándar durante los dos años que estuvo en estándar se jugó mucho y esta tiene pinta de que seguramente se vaya a jugar también funciona muy bien con negro porque ahora mismo las criaturas negras que hay en estándar dan mucho juego a que se mueran a que entren al juego ese tipo de cosas quitar a la muchedumbre por 5 encantamiento con esconder 5 cuando este encantamiento entra al campo de batalla creo que esta habilidad es una una habilidad que ya que se creó en Lord Wind hace un montón de años si no recuerdo mal mira las 5 primeras cartas de tu biblioteca exilias una boca abajo y luego pones el resto en el fondo de un orden a la teoría básicamente juegas agitar a la muchedumbre y cuando entra en juego miras las 5 cartas del top de tu mazo eliges una y la dejas exiliada boca abajo debajo de la agitar a la muchedumbre por ejemplo siempre que ataques con una o más criaturas crea esa misma cantidad de fichas de criaturas ciudadanos verdes blancas 1-1 cuando tú atacas con 200 criaturas pues creas la misma cantidad de fichas de criaturas 1-1 verde blancas que las creerías enderezadas sin estar atacando lógicamente y luego si controlas 10 o más criaturas puedes jugar la carta exiliada sin pagar su coste de mana me parece bastante buena esta carta me parece muy buena lógicamente para un mazo de criaturas pequeñas de fichas de criatura que imaginad un turno 5 en el que yo tengo ya 2 o 3 criaturitas ¿vale? o agitar a la muchedumbre me exilio una carta de coste 6, 7, 8 alguna burrada ¿no? ataco con 2 criaturas que a su vez ponen otras 2 criaturas 1-1 es muy fácil que consigas juntar 10 criaturas en total y puedas jugar gratis el hechizo que has quitado con el bueno que has exiliado con agitar la muchedumbre me parece que es bastante buena es una carta que creo que tiene un potencial muy grande en mazos de fichas se jugará o no se jugará dependerá de cuantas otras cartas hay que puedan acompañarla en mazos de fichas de criatura esperamos fijaos es que a veces magic te lo pone fácil tienes tratar en un lado y agitar la muchedumbre en otro parece que son cartas que van de la mano que van a funcionar bien juntas supervisión de rafín por un mano blanco encantar criatura que la criatura encantada obtiene más 1-1 y puedes lanzar la supervisión de rafín desde tu cementerio pagando 3 en vez de pagar su coste de mana la puedes jugar infinitas veces desde el cementerio todas las veces que quieras siempre que está en el cementerio puedes en lugar de pagarlo pagar 3 y la juegas desde el cementerio me parece bastante interesante y funciona con funciona en mazos de auras mazos de encantamientos los mazos de encantamientos seguro que van a jugar algo de supervisión de rafine hay muchos tipos de mazos de encantamientos ahora mismo en magic arena por ejemplo tenemos mazo de encantamientos en histórico muy bueno tenemos mazo de encantamientos en estándar que además es free to play muy bueno también hice guías sobre ese mazo hace unas semanas aquí en el canal y os recomiendo ese mazo y esta supervisión de rafine pues perfecta para ese tipo de mazos muy buena carta realmente y es común informadora de rafine por 2 es un 2-1 que cuando entra en el campo de batalla confabula es decir robas descartas y si descartas una carta que no sea de tierra además le pones un contador más 1-1 no creo que pase el corte de construido es hechicero es humano buenos tipos de criatura pero yo creo que en construido las criaturas que hay blancas son muy muy buenas esta no es nada mala esta básicamente por 2 de maná tienes un 3-2 pero tienes que descartar carta que no sea tierra pero bueno no creo que sea mucho problema eso pero pensad que hay ya criaturas en estándar de coste 2 que son 3-2 que son blancas y que apenas se juegan o no se juegan entonces esto no es mucho mejor que esas criaturas me sorprendría que esta carta se jugase no porque no sea buena no me parece nada mala la verdad hay mucha competencia o sea vas a quitar tus talías para meter esto o vas a quitar la aspirante dominaca para meter esto seguramente no negarse a sucumbir por 2 dice instantáneo la criatura objetiva obtiene más 2-7 hasta el final de turno y la enderezas es un montón o sea por 2 de maná más 2-7 claro sabéis lo que pasa que en Magic no se gana por defensa se gana por ataque o sea es decir tú ganas cuando le quitas la vida al rival hay más formas de ganar pero fundamentalmente es esa normalmente sobre todo en construido o en limitado 2x2 da más 2 de ataque el más 7 es relevante por como si pones más 99 de hecho podría decir pensad la criatura objetivo gana más 2-0 y es indestructible sería mejor el más 7 como digo es un poco irrelevante es un pequeño truco de combate que es bueno sobre todo en limitado limitado en limitado enderezar una criatura de repente que sea más 2-7 eso sí que puede cambiar completamente una partida para construir ese tipo de trucos de enderezar son menos relevantes porque hay menos fases de combate así que no es una carta para construir aunque nos pueda asustar ese más 7 le digo si hubiesen puesto más 2-20 seguiría siendo igual de buena realmente prácticamente revelación de poder por 2 instantáneo la criatura objetivo tiene más 2-2 hasta el final del turno y si tiene un contador sobre ella también gana las habilidades de volar y vínculo vital hasta el final del turno muy buen truco de combate tan bueno como este o más a lo mejor incluso pero más diseñado como digo para limitado los trucos de combate de más 2-2 más 3-3 normalmente suelen destacar en limitado y en construido menos aunque hemos visto antes una criatura que cuando la hacíamos objetivo tenía dañar dos veces y además ganaba contadores más 1-1 entonces bueno esta revelación de poder podría funcionar en un mazo con esa criatura pero en general los dopadores de este estilo son más para limitado que para construido recopiladora de rumores por 3 es un 2-1 con la habilidad de asociación siempre que otra criatura entre al campo de batalla bajo tu control adivinas 1 has pagado mucho mana para un 2-1 has pagado 3 de mana para un 2-1 ya puede ser buena es hechicero y es elfo interesante al menos el tema de que sea un elfo blanco bueno si es la segunda vez que esta habilidad se resolvió este turno en vez de eso robas carta o sea una vez que está la recopiladora en mesa si consigues meter dos criaturas en mesa en lugar de adivinar robarás con la segunda o sea adivinas con la primera y con la segunda robas no me parece buena no me parece buena porque ahora mismo tenemos criaturas que hacen algo similar ahí perdóname que soy malísimo con los nombres últimamente en Magic ya no me aprendo el nombre casi de ninguna carta pero hay una vampira blanca que por 3 es un 2-3 vuela que automáticamente robas carta cuando entra en juego una criatura bajo tu control de fuerza 2 o menos normalmente este tipo de criaturas suelen jugarse en mazos de criaturas pequeñas de fuerza 2 o menos así que básicamente con la vampira esa es que vas a robar una carta adicional cada turno siempre no te exige tener que jugar dos bueno tener que meter en juego dos criaturas para poder hacer su robar carta así que la veo bastante peor que la vampira por eso digo que no es buena es muy difícil conseguir realmente sacar la ventaja de cartas a ella guarda del santuario a ver antes de continuar la ventaja de la recopiladora de rumores es que su habilidad se puede disparar no solamente una vez por turno la primera adivina y si es la segunda en vez de eso robas y luego ya a partir de ahí adivinarías todas las veces así que solamente vas a robar una vez por turno entonces es estrictamente peor que la vampira yo creo en general guarda del santuario por 6 es que la vampira es que la vampira solamente se dispara su habilidad una vez por turno de robar una carta y se ve algo ve algo de juego esa carta venga voy soldado y ángel vale ángel por 6 de maná guarda del santuario 5-5 vuela mucho maná tiene que ser muy buena vale o jugarla con la criatura esa que hemos visto ángel antes que da maná para ángeles ahí también claro cuando entra al campo de batalla ah no la guarda del santuario entra al campo de batalla con 2 2 contadores de escudo sobre ella o sea que destruirla va a ser difícil para poder destruirla van a tener que exiliarla subirla a la mano ese tipo de cosas pero destruirla complicado siempre que la guarda del santuario entra al campo de batalla o ataque puedes remover un contador de una criatura o planeswalker que controlas un contador suyo o de cualquier otra criatura o planeswalker que controles y si lo haces robas una carta y creas una ficha de criatura ciudadano verde blanca 1-1 vale entonces yo imagino que la idea sería con esta guarda del santuario en la mayoría de las ocasiones si tú pagas 6 de maná tendrás un 5-5 vuela y además te crea un 1-1 y robas carta y entra con un contador de escudo ya sé que entra con 2 pero le vas a quitar uno de ellos precisamente para robar carta y poner el token 1-1 de criatura verde blanca a ver es mucho maná para un bicho que es un 5-5 vuela y es que el problema es que hoy en día las criaturas muchas veces no te las destruyen simplemente te las suben a la mano te las giran te las exilian y eso no lo puede evitar la vuela del santuario con sus contadores de escudo es cierto que robas una carta quitando un contador cuando entra en juego o cuando ataque la verdad es que es cada vez que robas uff el hecho de que sea cada vez que ataques o sea cuando entra en juego y cada vez que ataque si tienes un mazo con muchas formas de poner contadores sobre criaturas o sobre planeswalkers vas a estar haciendo cada turno el problema de esta carta es que claro es que es mucho maná para un bicho que cuando entra en juego básicamente pues prácticamente no tiene un impacto en mesa directo es buena es buena no sé si verá juego lo digo vuelvo a insistir coste muy alto para tener un impacto pequeño cuando entra en juego no afecta al estado de la mesa es lo que quiero decir si vas a robar una carta y vas a poner un 1-1 al menos dos veces porque tienes a esos dos contadores no me parece mala del todo pero no sé si va a haber juego los costes 6 ya son muy complicados que vean juego en estándar así que no me atrevo a decir que vaya a haber juego bueno pregonero de los cielos por 2 es 1-1 vuela vínculo vital ciudadano y ave me gusta mucho el dibujo va aquí con con un micrófono y aquí tiene las las los altavoces las bocinas para que se le oiga bien por 2 es 1-1 vuela vínculo vital la carta no es especialmente buena y dice que pagando 4 el oculto objetivo y tú roban una carta o sea ambos jugadores roban carta no es bueno los efectos simétricos que te favorecen a ti pero también al rival nunca son buenos esta carta es bastante flojilla para construido y el limitado es buena bueno el limitado no es mala del todo por 2-1-1 vuela vínculo vital que en el periodo de los casos si te ves muy apurado puedes robar alguna carta quizás en el futuro pero no es una carta para construido eso desde luego camarero de bar clandestino por 5 es un 3-3 vuela ciudadano y ave también por cierto que cuando entra en el campo de batalla ganas una vida por cada otra criatura que controlas por 5 de maná 3-3 vuela es muy escaso para construido es una carta para limitado y por último tenemos el color blanco protector en picado por 4 es un 2-1 destello vuela que cuando entra en el campo de batalla bueno entra en el campo de batalla mejor dicho con un contador de escudo sobre él pagar 4 de maná por un 2-1 aunque vuele aunque tenga destello aunque tenga un contador de escudo y nos indica que no es una carta para construido sino que es una carta más pensada para limitado así que bueno con esto tenemos el color blanco mañana vamos a por el color azul me ha gustado mucho me han gustado mucho las mecánicas las habilidades el estilo de las cartas sí a primera vista a primer vistazo no me ha parecido un color súper poderoso no sé cómo serán el resto de colores pero sí que sé que es una colección muy multicolor así que yo me imagino que las cartas más poderosas estarán en el multicolor así que de momento los primeros colores iremos poquito a poco así que bueno nada más espero que el video os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo